¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También tenemos un tema que ha estado en la agenda, a pesar de que el presidente de la República y algunos de sus ministros sostienen que no es un tema de agenda, bueno, definitivamente sí lo es. Y me refiero a que hoy día los hijos del voto Fujimori han presentado oficialmente ante el Ministerio de Justicia el pedido de indulto. Y bueno, eso fue motivo del programa de la semana anterior. En esta semana, en nuestro programa se va a dedicar a tres temas. En primer lugar, vamos a entrevistar a Gustavo Echegaray, que es el presidente de CODEICA. CODEICA es la Comisión de Derechos Humanos de ICA y esta semana han recibido dos llamadas amenazantes y un sobre con cuatro balas pidiendo una cantidad de dinero. Si no, de lo contrario, matarían a la activista de Derechos Humanos, Rosario Guayanca, que además es periodista, la directora del área de comunicación de CODEICA. Y al padre José Manuel Miranda, que ha sido director de CODEICA durante muchos años. Bueno, vamos a regresar con Gustavo Echegaray. También quería comentarles que estaremos con Rosario Farfán, que es dirigente del movimiento Sin Techo de Lima, uno de los movimientos que congrega a más cantidad de personas, movilizan muchísimas personas. Y bueno, vamos a hablar precisamente sobre el tema de los problemas de vivienda en medio del boom inmobiliario. Y finalmente entrevistaremos a Elio Tupac. Elio que es un artista plástico y él está participando de una muestra que ha sido curada por César Ramos y que se ha abierto en la Galería Pancho Fierro de la Municipalidad de Lima y estará en exhibición hasta el 18 de diciembre. Entonces, después de este corte, regresamos con Gustavo Echegaray, del CODEICA. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, en el periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. Vamos a presentarles un nuevo programa en el que estamos trabajando arduamente el equipo de Proética y el equipo de la Mula. Queremos tomarle impulso a la corrupción en el Perú. Pero no solo a la corrupción, también a la ineficiencia del Estado y a la criollada de los ciudadanos. Temos que sean reportajes y notas que vengan de todas las regiones del Perú sobre casos de corrupción o de ineficiencia de autoridades o de criolladas de ciudadanos. Para cualquier información comuníquese con poderciudadano.p Todos van a caer en el lente de Poder Ciudadano. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. A todos los salseros del Perú y del mundo, vean en la mula, oye lo que te conviene con mi compadre Eduardo, que sé con él. La mula con Eduardo, oye lo que te conviene, no lo vean. Me encanta leer Poder. Me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas, con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios. Y Poder es un instrumento muy importante para ellos. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. Bueno, entonces estamos con Gustavo Echegaray, el presidente de CODEICA, quien nos va a comentar sobre estas amenazas, lo que ha sucedido. Estamos, bueno, sumamente preocupados por Charo Guayanca y por el padre José Manuel. Hola Gustavo, ¿me escuchas? Sí, escucho, sigo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal Gustavo? En primer lugar, quería que nos contaras qué es lo que ha sucedido y qué día ha sido, por favor. Bueno, el día viernes por la noche, el guardián de CODEICA le alcanza a Charo un sobre de Manila que había recibido el día anterior por la noche. Bueno, se colgó como siempre, Susan, estos percances de internet. Pero, a ver, para ir planteando el tema, antes de que, a ver si se puede volver a conectar. En la noche del viernes 4 de octubre, se recibió un sobre en CODEICA con cuatro balas. Un sobre en el que estaba mal puesto algo así como, la próxima será para tu cuerpo y se requería 30.000 soles. A las personas que se les amenazaban, era al padre José Manuel Miranda y a Charo Guayanca. Y, a su vez, Charo recibió dos llamadas a su casa, que las contestó su sobrino, en que la persona que llamaba decía, ha llamado a la muerte. Y, bueno, esto es sumamente preocupante porque nosotros, más bien, lo que nos preguntamos es cuál es el origen de estas amenazas. Y, no sé si ya podemos regresar con Gustavo. Bueno, hay diversos problemas, obviamente, en los cuales los defensores de derechos humanos nos metemos precisamente por exigirle al Estado garantías o también, bueno, denunciar a violadores de derechos humanos. Entonces, uno de, digamos, de la situación que se presentaba en ICA es que se ha denunciado a diferentes personas que han violado derechos humanos, sobre todo específicamente a una persona, a un alcalde, que al parecer está involucrada en la violación sexual de una joven secretaria. Bueno, ¿estamos conectados? Bueno, no voy a dar el nombre del alcalde, pero un asunto que nos parece terrible es que esta situación forma parte también del tema de inseguridad nacional. Si bien es cierto que es en Trujillo, sobre todo, donde más se amenaza a diferentes personas de parte del sicariato, bueno, resulta que también en ICA hay situaciones similares y el tema es que estamos ante una inseguridad ciudadana muy alta. A diferencia de otras situaciones, consideramos que hoy en día esta amenaza puede ser verdaderamente seria y grave y, bueno, pedimos que se den garantías. Gustavo. Gustavo. Hola, Gustavo. Mira, este, como se fue la llamada, yo ya expliqué más o menos el hecho este del envío del paquete con las balas y las llamadas por teléfono. Más bien quería preguntarte, ¿cuál es el origen de estas amenazas? ¿Cuál es el origen de estas amenazas? Se han estado interviniendo desde el área legal de CODEICA, pero también a través del medio de comunicación televisivo, en el caso de la violación de una trabajadora en la municipalidad distrital de Tate, en el cual están implicados el alcalde y tres trabajadores y el entorno cercano del alcalde, ¿no? Gustavo, 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 ¿por qué crees que pueden ser estos dos casos? O sea, ¿no hay otra posibilidad? ¿No se están trabajando también desde el CODEICA, la parte legal o la parte de comunicaciones, más denuncias? Sí, pero son los más saltantes y los que, en los cuales, por las características, al parecer hay una, hay la posibilidad de que quieran amedrentarnos, por cuanto se está viendo ahí una cuestión de, digamos, de influir para que no intervengamos en las, presionando para que se administre buena justicia en la Fiscalía y en el Poder Judicial. Ya, pero, Gustavo, a ver, una pregunta. Bueno, acá se, acá se, se habla mucho de que, bueno, hay, se ha comprado periodistas, se han, este, ¿no? Gustavo, pero, una, claro, pero un asunto, una pregunta que es un asunto fundamental, y es el siguiente, es la siguiente pregunta, pero a ustedes los están extorsionando, les están pidiendo 30 mil soles o dólares, no sé. Nosotros creemos de que esto más es un distractivo, por cuantos no tienen las características, y con eso coincidimos con la, con la policía, no tienen las características de una extorsión, porque nos estuvieran llamando, nos estuvieran diciendo dónde depositar el dinero, pero no. Solamente en el sobre aparece la, 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 una petición así muy vaga de los 30 mil dólares, y a través de las llamadas telefónicas no se dice absolutamente nada. ¿Y qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que estaban diciendo, qué es lo que dicen las llamadas, qué es lo que dicen exactamente las llamadas? La llamada, la llamada del día, del primer día, le dice, bueno, no contesta a Charo, porque ella venía de viaje, de Arequipa, ya. Contesta a su sobrina y le dice, ¿de parte de quién? De parte de la muerte. La llamada del día lunes tampoco contesta a Charo, porque ya por previsión contestaban sus hermanos o sus familiares, y en las tres llamadas le dice, su cabeza está ya comprada. Eso es lo, el texto más o menos de las llamadas. Ya, y una, las llamadas son llamadas a su teléfono local o celular? No, son las llamadas al teléfono de su domicilio. Ya. Eso es también lo que nos desconcierta un poco, porque no llaman en realidad acá a la oficina, han llamado a su casa. Ya, bueno, sí, eso también hay que temer, ¿no? Pero, escúchame, y se ha podido rastrear esas llamadas, no, bueno, ¿se han pedido garantías? Sí, se han pedido garantías por parte de la familia de Charo mismo, por parte de Codedica también, estamos gestionando garantías para ella como para la institución. Y, bueno, también, dime, 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 no, me estaba diciendo. Se decía que el día de hoy se ha acercado ya al personal de la seguridad del Estado, por orden del Ministerio del Interior, de Lima, a ver el caso de, a ver este caso, ¿no? Ya. Dime, un asunto, Gustavo, ya para terminar. ¿Por qué crees que también se ha amenazado entonces a José Manuel? Yo creo que el caso de Charo es por el tema de que ella es la protagonista o la conductora del programa en el cual se ha tratado estos casos últimamente. Ya. Y en el caso de José Manuel lo tomamos como una amenaza ya institucional, porque José Manuel representa a la institución, a todo de Ica, ¿no? Y es la cabeza visible, ¿no? Pero, pero, bueno, por ser, digamos, tradicionalmente la cabeza visible, porque en estos momentos tú eres el presidente. Bueno, sí, en realidad hacia mí no ha venido ninguna amenaza, pero acá lo estamos tomando como una amenaza también institucional, ¿no? Es un amedrentamiento, digamos, institucional. Hemos evaluado otras posibilidades, pero no tienen tanto peso, ¿no? Como haber hecho la defensa del caso Moyo Huanca, pero en este caso no fue tanto a través de medios de comunicación, sino a través del área legal, ¿no? Así es que más peso tiene que sea una acción de amedrentamiento hacia la acción y el accionar de CODEICA, y específicamente a los programas emitidos por Rosario Huallanca, ¿no? Ya, ok. Bueno, Gustavo, y una pregunta, ¿finalmente se han dado las garantías? Sí, se han dado las garantías. Ya, ¿y qué implica dar las garantías? ¿Custodia policial? ¿Me repites, por favor? ¿Qué implica que se hayan dado las garantías? ¿Custodia policial? Todavía no tenemos custodia aquí en el local, ¿no? Pero sí se aceptó en la gobernación el pedido de garantías, y bueno, ahora, hasta ahora, hasta el mediodía todavía no se había hecho efectivo, pero consideramos que va a ser así, ¿no? Ya, Gustavo. Bueno, en todo caso, vamos a estar en contacto desde la Coordinadora de Derechos Humanos, y bueno, también como, digamos, como representantes de un medio de comunicación, estamos absolutamente, nuestra solidaridad con Charo, porque ella de verdad que es una persona que hace muchos años está trabajando en el CODEICA, está llevando el tema de comunicación de una manera excelente, exitosa, tiene, el CODEICA es una institución fuerte, que tiene en programas de radio, programas de televisión, ahí en ICA que son importantes, y cuyas denuncias, obviamente, también son meritorias, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a estar absolutamente pendientes de esto, y bueno, y denunciamos que se trata de una extorsión, un chantaje y una amenaza, por supuesto, contra los defensores de derechos humanos, y estaremos también solicitando las garantías internacionales del caso, ¿no? Esperamos eso, Rocío, justamente conversábamos hoy en la mañana, de la necesidad de que esto se haga un eco nacional, si es posible internacional, porque no puede continuar sucediendo, ni con la Comisión de Derechos Humanos, ni con ninguna otra persona o institución. En ICA realmente la seguridad ciudadana y estos hechos de violencia se han convertido en una preocupación de todos. El día viernes asesinaron a una persona a una cuadra de acá de CODEICA, a cuadra y media. Simplemente le dieron dos balazos y quedó ahí, y no se sabe hasta ahora, en realidad, qué motivos o por qué asesinaron a este hijo de un empresario. Bueno, bueno, digamos, estamos preocupados, esperamos que se tomen las medidas de seguridad necesarias, y bueno, que Charo también tome las medidas de seguridad que corresponde para cuidarse de cualquier tipo de acción en relación con estas amenazas. Y bueno, también les mandamos un abrazo de solidaridad a todos los compañeros de CODEICA ante esta situación, y por supuesto a José Manuel Miranda, que es una persona que ha venido luchando por el tema de derechos humanos de una manera sostenida, inquebrantable, y bueno, nos parece inaudito que se amenace en nuestro país, o sea, que esté sucediendo y que se amenace de muerte a un sacerdote. Bueno, es increíble realmente. Bueno, gracias Gustavo, un abrazo grande, y regresamos con una de las dirigentes de la organización Movimiento Sin Techo de Lima, Rosario Farfán, en un momentito. ¡A ti que te creíste el cuento! ¡A ti que te creíste que toda la verdad! ¡A ti que te creíste el cuento! A ti me te traigo con la venta pasión Después no digas que otro le acabó Mi hijo fue golpeado en su detención En el traslado hacia la comisaría Y dentro de las instalaciones de la comisaría Al día siguiente se complicó su salud Falleciendo a las 48 horas De haber sido torturado Lo confundieron con un delincuente Y inmediatamente llamaron a otros policías A las águilas negras Le pegaron, lo torturaron Otros tres Lo subieron a la fuerza a la maletera Y ahí mi esposo Dentro de la maletera de las águilas negras Es que muere Cuando llego a la comisaría del distrito Donde había pasado el caso Encontré a mi hijo Torturado, golpeado, enmarrocado Inclusive mi hijo se quería suicidar En ese momento aventándose por la ventana del segundo piso Desde la sociedad civil Consideramos que esta situación es inaceptable El Estado peruano se ha comprometido a establecer el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura La ejecución de este mecanismo estará a cargo de la Defensoría del Pueblo Permitirán realizar visitas a los lugares de detención Examinar las condiciones de los detenidos Entrevistarse con estos detenidos en un tono de absoluta confidencialidad Formular recomendaciones a las autoridades para mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de libertad Desde el pueblo tenemos que insistir para que este mecanismo se ponga en marcha En adición a los convenios internacionales que el Perú ha suscrito No existe ningún motivo para seguir prolongando la aprobación de un mecanismo Cuyo único fin es la protección de los ciudadanos Hace cinco años debió haber sido aprobado Se encuentra actualmente estancado en el Ejecutivo previo a su envío al Congreso Estamos por la aprobación inmediata del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura Por la aprobación inmediata del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura Es el momento de hacerlo Es el momento de hacerlo Detengamos la tortura Del conjunto de la población Depende que detengamos para siempre Este flagelo llamado tortura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Aquí, que te creíste que es toda la verdad Aquí, que te creíste el cuento Aquí, que te creíste que es toda la verdad ¡Adiós! Bueno, seguimos aquí con lo justo y en esta ocasión estamos con dos personas que nos van a hablar sobre el tema del problema inmobiliario En primer lugar con Inés Rodríguez que es regidora de la Municipalidad de Lima por la confluencia Ella también es profesora y en esta ocasión bueno, ha venido acompañando a Rosario Farfán quien es dirigente de uno de los movimientos como les había comentado antes más grandes y movilizadores que hay en Lima y en Perú me refiero al Movimiento Sin Techo quienes de verdad son una gran cantidad de personas que están trabajando por el tema de los derechos de vivienda que es un tema básico de derechos humanos Entonces, bueno, buenas noches Buenas noches a Inés y a Rosario Gracias por estar y gracias por la paciencia porque hubo ciertos problemas técnicos o motivos por el cual hemos cambiado nuestra escenografía pero seguimos igual acá Entonces, Inés Quería en primer lugar que nos comentes sobre el problema inmobiliario en Lima Se supone que estamos en el momento mejor ¿No? En el momento óptimo en que todo el mundo podría comprarse un departamento de un cuarto de millón de dólares Pero la realidad real es que en verdad este crecimiento inmobiliario que se ve en Lima se ve en Arequipa, se ve en Turquía, en Piuda en las grandes ciudades deja también a una brecha de personas que no pueden tener acceso No sé Bueno, primero Rocío, quiero agradecerte la invitación Segundo, que bueno, es muy importante entender este problema porque definitivamente hay un desarrollo, un buen económico y en viviendas se ha crecido bastante El problema es que con ese crecimiento también hay una profunda desigualdad y vemos que si bien hay un desarrollo de programas de vivienda a niveles de, digamos el mercado en general está proyectado sobre todo para y las viviendas están proyectadas sobre todo para los sectores, digamos así acomodados básicamente, principalmente porque ante todo estas inmobiliarias ante todo ven la rentabilidad y el problema principal es que los sectores pobres de la ciudad acá en Lima en particular porque tienen un salario precario porque tienen trabajos informales tiene que ver también con el propio desarrollo económico Pero una pregunta pero sí he visto yo que hay o sea, por lo menos he escuchado que hay proyectos más gente de vivienda social y no sé si se están llevándose acá o no Bueno, esos proyectos de vivienda social que son de techo propio básicamente que el gobierno los gobiernos anteriores han sacado en realidad no han tenido una mayor apertura porque principalmente lo que ha salido es en estos casos los programas de vivienda que son sobre todo segmentos B llamado sector B y C un sector un sector C pero en general el techo propio no tiene una mayor salida entonces ¿qué pasa? de que no hay pues de parte de tanto del gobierno nacional y también las gestiones municipales anteriores no han tenido un interés porque tampoco ha sido rentable para estos inmobiliarias sacar programas que signifiquen sobre todo que tengan un costo adecuado para los sectores populares entonces lo que nosotros hemos hecho en este caso y en función de regidora metropolitana de la Comisión de Desarrollo Urbano es también apenas hemos tenido contacto con los sectores pobres en particular con el movimiento sin techo Límica y A acercar a la municipalidad de Lima a las organizaciones que haya una digamos una relación democrática y tomando en cuenta las competencias de la municipalidad de Lima porque la municipalidad de Lima tiene competencias de acuerdo a la ley de la municipalidad de la municipalidad al ordenamiento legal en general tiene la facultad de poder hacer programas de vivienda municipal entonces hemos la alcaldesa ya en una unidad ha habido una unidad pública el año pasado ha habido varios eventos que hemos tenido con movimientos sin techo también con las zonas vulnerables que hay todo un trabajo que está haciendo la municipalidad que son las zonas pobres que viven en zonas de la era y también en otras zonas más se está viendo precisamente la vivienda popular ¿qué significa también eso? significa que bueno nosotros somos el gobierno de la ciudad y como gobierno además de tener una función municipal tenemos una función como gobierno regional de Lima estamos en proceso de transferencia entonces hemos solicitado al ministerio de vivienda a través de la PSM a la comisión de descentralización para que a través también de la superintendencia de vivienda nos transfieran terreno del estado y a la vez también a mi fondo de vivienda los subsidios para que sobre esa base podamos hacer programas que sean para los sectores realmente que necesitan y cuando te refieres al gobierno regional te refieres al gobierno de toda la provincia del mismo sector de toda la provincia de Lima del gobierno metropolitano claro toda la provincia de Lima bueno Char Char te voy a un poco francamente pero bueno en primer lugar gracias por venir y más bien quería preguntarte que nos cuentes cómo es el inicio del movimiento de los sindechos bueno muchas gracias por la invitación y bueno iniciamos justamente tomando las palabras de Ollanta Humana su promesa de inclusión social creímos en él nosotros hemos sido parte de los que hemos apoyado en la campaña y al ver la necesidad grande del pueblo más que todo por el problema de vivienda como ya lo dijiste la vivienda es un derecho fundamental para todas las familias creo yo y si él prometió inclusión entonces la vivienda popular es inclusión social entonces nosotros iniciamos de ahí tenemos un año cuatro meses ¿cómo se juntan? ¿cómo se reúnen? nos reunimos unos amigos después de la campaña cuando ya Ollanta fue presidente ganó las elecciones y de ahí sale la idea de la vivienda digna porque la mayoría de los dirigentes vivimos en orillas de ríos otros en los cerros o alquilados entonces de ahí es que como somos pues de los pueblos hemos formado y cada vez se hizo más grande más grande hablamos con todos los vecinos y hemos llegado a agruparnos una gran cantidad como ya lo dijiste ¿cuántas personas son agrupadas? lo que pasa es que yo lo que comentabas porque yo he visto las movilizaciones o sea cuando hemos salido a marchar por ejemplo la marcha por el agua creo o sea las personas que yo vi que eran eran 12.000 12.000 12.000 así muchas personas para haberse agrupado en un año sí es la misma necesidad del pueblo en Lima la mayor parte de necesidad de vivienda está en Lima por toda la gente que viene de provincia la mayoría somos madres solteras personas informales no podemos demostrar nuestros créditos este último no recibes económicos por lo tanto no podemos acceder a un crédito bancario entonces ahora en este tiempo que estamos viviendo es cierto hay muchas muchas empresas que hacen muchos departamentos para muchísima gente como lo dijiste pero nosotros no podemos acceder porque tenemos que pagar 800 700 1200 500 mensuales nosotros somos de la clase de IE que ganan de 1500 para abajo hay muchísima más gente que gana el suelo mínimo hay mucha gente que es informal gana no sé 20 30 soles diario entonces no podemos acceder no podemos demostrar nuestro ingreso económico entonces para nosotros no hay créditos bancarios porque estos departamentos están llevados siendo llevados a la gente que realmente tiene porque es un negocio realmente incluso la gente que realmente tiene o sea mucha gente que realmente tiene se embarca en un digamos proyecto hipotecario de 20 años y no sé o sea es difícil poder establecer que tú hasta dentro de 20 años vas a estar vas a seguir ganando lo que gana o sea de todas maneras digo me refiero a que claro que hay hay mucho albur en relación con los préstamos hipotecarios y bueno lo que quería comentarles a ustedes y preguntarles es cuáles serían los planteamientos entonces digo en nuestro país y en Lima especialmente tenemos varios proyectos que hace muchos años funcionaron como vivienda popular o sea si ustedes van a Palomino Millones incluso la residencia de San Felipe que era bueno para otro sector pero también era vivienda popular ¿cuál sería la propuesta de ustedes? el planteamiento que nosotros tenemos realmente en este momento que estamos hablando con la gestión municipal metropolitana es que nosotros podemos pagar no queremos un programa social nosotros podemos pagar ya podemos pagar entre 200 250 soles mensuales por una vivienda eso es lo que queremos vivienda digna no estamos pidiendo suelo ni tierra no una vivienda con todos sus servicios básicos para que nuestros hijos puedan tener una vida digna la mayor parte de los asociados de nuestra organización como ya te dije viven en cuartos muy pequeños viven en una casa de la abuela tres, cuatro, cinco, seis familias viven asignados otra cantidad viven en los cerros donde no puedes acceder a esas a los servicios básicos donde en cualquier momento hay un terremoto un temblor y esas casas van a caer no tienes a la luz no tienes a la luz esa es la realidad entonces realmente nuestra organización es una organización gremial abierta no tiene ningún color político simplemente la necesidad del pueblo nosotros el año pasado el 27 de octubre ya va a ser un año tuvimos una audiencia pública en el congreso donde en ese entonces era el doctor Abogataz el presidente del congreso nos invitó como Movimiento Sin Techo de Limi Callao donde se encontraba la doctora Susana Villarán la regidora Inés Rodríguez donde nosotros hicimos ver sentir la necesidad de las familias por vivienda entonces ese día fue el primer compromiso que tuvo Susana Villarán con el Movimiento Sin Techo de Limi Callao en ver una propuesta para ver la manera de cómo poder nosotros acceder a una vivienda es así es así que en este año en el mes de junio que fue nuestro primer aniversario también de igual manera ya corroboró volvió a ratificar su compromiso con el Movimiento Susana y ahora recién hace cinco o seis días el día sábado hemos tenido un encuentro la organización ha tenido un encuentro con Susana donde ella ratifica y también nos da la gran alegría porque nos dijo que en diciembre por fin se va a hacer ver el programa de vivienda popular para los más necesitados entonces eso que me lo cuente Inés porque ya estamos desde el último momentito de esta entrevista ¿eso qué implicaría? o sea ¿qué implica eso? está digamos este proyecto o sea ¿cómo lo van a sacar adelante? no sé bueno primero nosotros hemos se ha asumido un compromiso en el sentido de poder atender esta necesidad esta demanda y la alcaldesa lo que ha pedido es un plazo para poder tenemos competencias primero municipales y regionales y por lo tanto ella ha pedido un plazo de tiempo para tomar en cuenta estas competencias viendo las transferencias se ha formado una comisión de vivienda también o sea hay el nivel ejecutivo y entre el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de Lima digamos en concreto es para sacar o sea ¿ya tienen un presupuesto? se ha aprobado un presupuesto para hacer estudios primero para hacer estudios los estudios correspondientes que eso no es ni que en este caso porque también para ver la vivienda nosotros no queremos porque siempre los gobiernos que han hecho ante los sectores pobres darles por aquí terreno por allá pero en lugares donde no se puede vivir en condiciones infrahumanas entonces lo que nosotros queremos es realmente hacer un programa adecuado para familias pobres que puedan tener que puedan tener espacios adecuados y puedan ahí vivir entonces tomando en cuenta esas competencias y también coordinando con el gobierno además hay muchas experiencias en América Latina muchísimas en Brasil hay muchísimas experiencias de hacer ese tipo de vivienda bueno a veces realmente después bueno se precariza un poco ¿no? porque depende del material con el que se construyen las viviendas o sea ustedes están pensando en construir o sea en un tipo de material todavía no en realidad eso todavía está en partes es parte sería parte del estudio precisamente es parte del estudio entonces lo que ha pedido Susana y la parte ejecutiva de la municipalidad precisamente está evaluando todo eso bueno la gran ventaja de Lima es que tenemos muchos mediados con un tema y eso podría abaratar el costo de la vivienda sí indudablemente y además y en vez como tú sabes hay un sistema también en el cual el fondo de mi vivienda digamos así de acuerdo al actual sistema entrega a través de subasta pública le entrega a las inmobiliarias de los terrenos del Estado y les entrega a estas inmobiliarias subsidios y lo que nosotros estamos pidiendo es que en vez de que se los entregue a las inmobiliarias de la subasta nos transfieran los terrenos que nos corresponden y también los subsidios que nos corresponden y nosotros a través de la caja metropolitana hacer un producto que nos permita llegar a una vivienda ahora y el tema también es el Ministerio de Economía y Finanzas claro entonces ahí tiene que también indudablemente pasa por la decisión ahí política y por eso también es que estamos viendo los mecanismos y además acá hay una cosa algo así que también sorprende aparentemente es algo sorpresivo el movimiento sin techo pero lo real pero lo real es que el 2010 nosotros ganamos hicimos propuestas de cambio en el 2011 también hubo un triunfo popular o sea hubo un triunfo del pueblo que aspiraba cambios al calor de esa lucha es que nacen movimientos como ellos que toman pues en serio y se pronuncian por los cambios y diferente a toda la propaganda que se hace bueno están por la vivienda entonces ellos están viniendo a la municipalidad nosotros los hemos recibido estamos viendo que tenemos competencias y vamos a asumir este compromiso y bueno este compromiso sabemos que solos tampoco tenemos las competencias limitadas que podemos hacer tenemos que hacerlo con quería hacerles una de dos últimas preguntas cortitas uno ¿cuál es tu cargo? no sé ¿cuál es tu cargo? Presidenta de la organización del movimiento sin techo y mi callón eso puso lo que quería corroborar bueno me alegra mucho que sea una presidenta mujer porque en verdad es un movimiento muy amplio y además que participan mujeres y varones estás contadas o sea en equidad ¿no cierto? porque también he visto muchos varones en líderes en muchos lugares pero y lo último sería digamos en concreto ¿cuál es la posibilidad para las personas que puedan escucharnos de formar parte del movimiento también de ingresar al movimiento o sea es importante que también se dé una lucha por la vivienda pero digamos ustedes lo que también harían sería hacer de puente entre la municipalidad el gobierno regional el gobierno central para poder tener acceso ¿no cierto? entonces seguramente seguramente que tienen personas que no sé pueden escuchar esto que estén interesadas en participar del movimiento no solamente digamos en participar en el sentido en que quieran reclamar también sino personas que incluso teniendo vivienda puedan participar porque quieren apoyar exactamente ¿no? entonces ¿qué es lo que tendrían que hacer y con quién se tendrían que comunicar? bueno en este momento sería conmigo como presidenta pero sí está abierto nuestra organización es una organización social no lucro nosotros nuestra organización la mantenemos como un sol mensual por su asociado aquí no hay cuotas no hay actividades acá no hay nada solamente en una lucha social hacemos gestión y lucha y nada más el sector que quiera afiliarse ingresar a nuestra organización las puertas están abiertas como ya lo dije es gremial no tenemos ningún tipo de comunicación ¿cómo se hace para comunicarse contigo? solamente podrían llamar el teléfono que les voy a dar y luego podrían ingresar a la página web que tenemos que es mstlimicayao.com.p y el teléfono sería 993 168 414 ya perfecto y una ultimísima ya pregunta para Inés la revocatoria ¿cómo va ese asunto sobre el tema de la revocatoria? primero se supone que este viernes se vence el plazo que le han dado adicional a los revocadores para que se usan entre comillas diría yo fallas pero estamos nosotros cuestionando el caso un niño y también parte de la confluencia el partido de la confluencia estamos en contra del fallo que ha dado el jurado nacional porque no ha tomado en cuenta lo que dice la ley ha habido un error de la reunión incluso dándole un brazo que no correspondía y bueno estamos ahí en la lucha el día de hoy ha habido un plantón se han hecho manifestaciones en la semana democrática y aquí seguimos luchando y bueno vamos a enfrentar y creo que junto con la evaluación vamos a defender lo que es la gestión no por Susana Villarán ni por en mi caso Inés Rodríguez sino es por todos los cambios que se están haciendo y que precisamente están permitiendo la participación democrática y también lo fundamental es conseguir y entender que nosotros tenemos nuestros derechos que los tenemos que defender y no tenemos que buscar al líder y al cuadrillo que venga a defender nuestros derechos es más difícil y más duro es más es más muchas gracias de verdad gracias y regresamos a un minuto con toda esta propuesta sobre arte de la Municipalidad de Lima también y cuyo curador es Esa Ramos que viene trabajando hace mucho tiempo en el tema de arte política reindicación de derechos gracias ahorita vemos ¡Gracias! 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 a ti que te creíste el cuento a ti que te creíste eso de la verdad a ti que te creíste el cuento a ti que te creíste ¡A la participación! Bueno, nos encontramos con Elliot Tupac, quien está presentando una individual en la Lía Pancho Fierro de la Municipalidad de Lima, que va desde el 4 de octubre hasta el 18 de diciembre. Y Elliot, bueno, esta individual se llama Letra Capital, y es porque el trabajo de Elliot está vinculado con el tema tipográfico. Y, bueno, yo vengo del mundo de las letras, pero desde el otro lado, no desde la grafía, sino desde, digamos, de la búsqueda. No, no, pero de la búsqueda finalmente también de tratar de comunicar. Y, de verdad, que uno siempre comienza enamorándose de la tipografía. Y justo quería preguntarte, en relación con eso, ¿cómo es que comenzaste a hacer ese trabajo que ha devenido en Letra Capital? Mira, yo provengo, digamos, soy la segunda generación de cartelistas. El Cartel Chicha, digamos, empieza en los 80, en paralelo, digamos, con una corriente musical tropical latina, que proviene, pues, de toda la migración. Y en ese sentido, de alguna manera, el evento, digamos, de esos eventos folclóricos y pumbieros requerían un tipo de pulgar. Entonces, en primer instante, siempre se ateló a un trabajo mucho más artesanal, que era la serigrafía en papel calado, que no era un proceso fotográfico ni nada de eso. Ya. Entonces, ese trabajo artesanal permitió trabajar como de manera... Sí, claro, trabajar en cantidades mínimas. O sea, que el otro tipo de serigrafía permitía hacer cantidades, pero también una inversión. Entonces, lo otro se trabajó siempre, desde un comienzo, con una idea del que mantenemos aún los provincianos y la gente, digamos, entusiasta, como de recurseo, ¿no? Claro. Valearnos de los materiales que tenemos. Atenciarse. Sí, claro. Entonces, eso, incluso yo, literalmente, hasta esos tiempos, este, mi trabajo aún cuando tenga una condensación artística, los elementos que yo uso, básicamente, son eso. O sea, doy utilidad a algo que de pronto nadie me podría dar uso. Por ejemplo, la rasqueta que uso para pasar el color es una cosa que se usa para limpiar, un jeve que se usa para limpiar el piso. Ya, ya. Que nadie pensaría que me podría servir para pasar tinta. Pero, y eso lo has conseguido experimentando, buscando, buscando. Exacto. Porque también podría usar, o he usado, digamos, este jeve de las llantas, de caucho, entonces. Ya. Todos esos elementos que uno los tiene a la mano, como te digo, porque está el vecino vulcanizador y que uno va y te regaló un pedazo de jeve y uno lo acondiciona, ¿no? Las mallas son las mallas más baratas. Pero, mira, que todos esos detalles no dejan, al final, digamos, que el producto final, o sea, no tenga una condensación artística. Y, por supuesto, sí tiene una condensación artística. Y, y los colores, porque dices uno de los temas fuertes, ¿no? O sea, los colores tan así intensos y, pero los colores también tienen que ver con el mundo andímico, con el mundo de, 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 de la selva, digamos, anterior, ¿no? ¿O no? No, por supuesto. O sea, casi de manera inconsciente, al menos yo, este, cuando era mucho más joven, el tema de color era una cuestión recurrente. Ahora lo aplico, pero lógicamente con una cuestión más consciente. Pero eso es cierto. O sea, nosotros tenemos casi ya en el ADN, digamos, metido eso del tema del color. La gente en provincia y más aún en Huancayo, la artesanía textil es bastante colorida. Bastante colorida. Entonces, yo me estoy imaginando, es una, como una hipótesis también, que, digamos, cuando empezó a hacerse el cartel y casi de manera evidente se aplicó el tema de búsqueda de colores, obedecía a eso, ¿no? Obedecía a que mi papá y otra gente en paralelo, o sea, tenía internamente, digamos, esa necesidad de transmitir algo, pero con color. Bueno, pero además también el cartel con esos colores es un contraste con la lima albí. Sí, claro, definitivamente. O sea, además se requiere como un color especial para llamar la atención en ese tipo de carteles. Pero, más allá del cartel, ¿cuál es el trabajo que estás haciendo ahora? Ahora, específicamente, me estoy enfocando más en el lado tipográfico. Estoy tratando de que el cartel se pueda ver, de algún modo, digamos, desde su otro lado, que es el diseño. Porque muchas veces se ha enfocado el cartel como una expresión folclórica, limeña, popular, enfocada al color. Pero, en verdad, trasciende mucho más que eso. O sea, es la confección, es el diseño. Porque antes del color es el diseño. Entonces, yo en esos años he podido, de algún modo, ejercitar mucho el tema tipográfico. Y eso me ha permitido reconocimientos, digamos, fuera del país que, digamos, con un ojo más clínico del tema tipográfico, aunque hizo un potencial tremendo en esta parte específica del diseño. Y una consulta, a diferencia, digamos, de los años 80, en que la tecnología todavía no estaba tan, digamos, abaratada, en primer lugar, ¿no? Porque, bueno, desde el otro lado del mundo que yo veo la letra, nosotros, yo me acuerdo que en esa época lo que hacíamos era que sacábamos stencils, ¿no? Esa era la clásica y ahora se pasó a la fotocopla, digamos. Pero, ¿ha habido también, digamos, desde la perspectiva del cartel y la propuesta artística que tú planteas, un cambio de tecnología? Sí, mira, hay cosas muy puntuales. Por ejemplo, en el tema del diseño de carteles, que ahora hay como 30 talleres en la producción, ¿no? Mucho, o la mitad de los talleres se ocupa ya, digamos, el diseño en computadora. Y eso, ya ha hablado de toda la mecánica manual, pero de todas maneras ya hay un uso, digamos, de la tecnología. Pero en mi caso yo sigo manteniendo, digamos, el origen, que es el trabajo tipográfico más alzado. Y hay otra cosa que sería bueno, digamos, remarcar también, y me parece curioso en Latinoamérica nada más, Es como, digamos, el fenómeno de la gigantografía es que aquí en Perú ha sido, pero tremendamente, digamos, nefasto para los rotuladores. ¡Oh, bien! Sí, exacto. Eso, a mí con mucha pena, yo veo, por ejemplo, en la avenida de aviación, cuando había mucha gente, señores jóvenes, produciendo letrismo sobre buses, camiones. Y poco a poco han ido virando y buscando otras posibilidades, porque lamentablemente ya no hay consumo de, digamos, de rótulos, de letrismo. Todo es como letras en vinil, ¿no? Todo lo que permite la tecnología. Y eso, incluso, yo estoy haciendo un pequeño homenaje también, porque hoy he ocupado, he intervenido, porque eso es una muestra que hay intervenciones, instalaciones, serigrafía, abordados. Ah, abordados también. Sí, usar distintos soportes y aventurándole mucho siempre en la tipografía. Otra cosa que también, bueno, pero sí, sí, sigue siendo, digamos, algo bastante latinoamericano, es en realidad bien latinoamericano el tema, por ejemplo, de rotular o de poner gráficas en los camiones, ¿no? Eso es muy cierto. Lo que dices es muy cierto, como muy cierto los comentarios que siempre suelen pasar cuando estoy fuera, ¿no? Que al final, sí es cierto, el trabajo del cartel nada más es muy limeño, muy peruano, pero luego ya cuando uno va analizando y va viendo las ramas, entiende, perfectamente que el trabajo de rotulado es, digamos, un trabajo manual que se antecedió en los años. Entonces, este, hasta un punto que el trabajo que yo desarrollo, ellos llegan a considerarlo como latino. Y eso me parece importante porque ya deja de ser local y para que la gente también de los vecinos países se puedan sentir identificados. Es que, no sé, pienso, por ejemplo, en los tradicionales transportes y movilidad que hay en Colombia, que es alucinante en Colombia. Sí, por supuesto. O sea, no, que son unos camiones en que se suben, pero cantidades increíbles de gente y también están rotulados, pintados. Claro, las chivas. Las chivas, las chivas. Yo tengo mi hija, es colombiana, es de ahí, me tengo que ir siempre de manera constante a Colombia y definitivamente, o sea, hay esa, esa cuestión. O sea, Colombia es un país, o sea, también remarquemos, un país con bastante color. Su color. Sí, exacto. Entonces, latinoamérica ciertamente tiene esa condonación de color. Nico Argentina con todo su fileteado corteño, que también es un trabajo de color. Y también trabaja mucho stencil, ¿no? En Argentina, este tema del stencil callejero que recién estaba en el Perú hace unos años, en Argentina ya estaba hace bastante tiempo. Sí, hay varios fenómenos en Latinoamérica. O sea, si nos permitimos hablar, por ejemplo, del grafiti o arte urbano, ahora mudado y de alguna manera Latinoamérica es como uno de los referentes ahora para Europa. Porque, si me decía todo antes, los latinos estamos acostumbrados a mirar afuera. Estamos en los tiempos más bien, digamos, de ver lo que hay dentro de nuestro contexto y apropiarlos y exponerlos. Entonces, Latinoamérica ahorita está tomando un, digamos, un lugar importante en lo que es tema de arte urbano. Y una pregunta, y nunca, no sé si, ¿ha sido funcionado también en el mural? Sí. Ah, sí, también. Este, trasladé, digamos, esa temática del cartel con los colores, los colores negros. O sea, pero el letrado, o sea, un mural letrado. Claro que sí. Entonces, he pintado una ganchita, por ejemplo, hace poco en un malicón de Narcomán, que se ve desde arriba. Y, definitivamente, siempre he pintado, o sea, estos últimos tiempos he pintado murales. Este, ahora hay una oferta de Canal 7 para pintarle toda la fachada, por ejemplo. Entendí que. Ah, qué bien. En noviembre estoy viajando a Chile para pintar el de Estación Mapocha, por ejemplo. Ah, sí, qué bien. Entonces, el tema de murales, o sea, que ya tiene, digamos, una connotación de arte urbano, que, o sea, que entra, digamos, en esa categoría. Y también me ha permitido eso, viajar en la condición de muralismo. Bueno, la verdad, Eli, bueno, en primer lugar te felicito por el trabajo, por el entusiasmo, por la niña también. Y ella, ¿está entusiasmada o no con el tema de letra, dibujo? Con el tema artístico en general, sí, cosas que eso ya me tranquiliza. Digamos que, exacto, o sea, porque el arte puede estar enfocado de distintos modos, pero yo creo que es una cuestión saludable para el ser humano, digamos, vincularse de algún modo al arte. Es una necesidad urgente de todo, ¿no? Por eso, o sea, en los sectores, de verdad, con más dificultades económicas, siempre vamos a encontrar una manifestación artística, así, como un color rosado en medio de la gris, ¿no? Exacto, definitivamente ese es el punto, pero todos debemos apuntar a aventurarnos un poco en el arte. Sí, eso me parece genial. Y bueno, te agradezco mucho por haber traído alegría un poco a este programa que está un poco duro hoy día. Pero bueno, agradecemos a Elliot y no se olviden de que está su muestra en la Galería Pancho Fierro, que es la galería que queda debajo de la Municipalidad de Lima y que obviamente está abierta gratuitamente al público. Hasta el 18 de diciembre hay tiempo, pero no hay que quedarse hasta la última hora. Y bueno, simplemente quería agradecerles esta noche, 10 de octubre, por estar acá y bueno, regresamos el próximo momento. Gracias. 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 ¡Hola, participación!